El saldo de mi amigo se ha agotado Pero es de que yo quiero saber De mi saldo, no el de mi amigo ¿Tú leyes cuenta con saldo, señorita Pichardo? No sé, pues es que eso es lo que me dicen Cuando intento hacer la llamada Y como me dicen que es de mi amigo Pero a mí no me interesa saber Si mi amigo tiene saldo Yo quiero saber si es mío Señorita, usted está haciendo la consulta El saldo de su celular La grabación va a indicarle Que el saldo de su amigo está agotado Esto quiere decir Como su línea telefónica es una línea de amigo Se está refiriendo solamente Al nombre de la línea Entonces no me estoy diciendo De mi amigo No, le está indicando el saldo de su línea Le indica que su línea no tiene saldo Es que fíjese También me dice que Que puedo recargar de 30 pesos Con un amigo Entonces le tengo que dar 30 pesos a un amigo Para recargarme No, señorita Pichardo Entonces, ¿cómo le podría hacer, señorita? Para ingresar saldo de su línea Puede ser el ingreso de ficha O recarga electrónica ¿Y cómo, cómo hago eso? Tiene que acudir a un lugar A hacer la compra de una ficha amigo Para ingresarla a su celular Raspando el código de acceso Y marcando el asterisco 333 Entonces ya cuando Cuando le ponga la ficha Ya va a ser mi saldo No va a ser de mi amigo No, señorita Va a ser un saldo de su línea Porque la está ingresando en su celular Ah, bueno, gracias, señorita Eso es todo Por mi parte, también es todo Entonces le agradezco La preferencia de atender a Murillo Que tengan buen día Nos vemos después Muy amable, señorita Adiós Adiós